Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a tener una sección un poquito diferente porque el otro día fui con Ales al corte inglés porque teníamos alguna cosita que hacer por ahí y nada, digo bueno ya que voy aprovecho porque aquí en Logroño no hay, fuimos a Pamplona y digo ya que vamos pues aprovecho y grabo alguna cosilla para que veáis un poquito las cositas que tienen por allí que tienen un montón de ropa muy chula y así que vamos a verlo en este vídeo he grabado bastante poquito, como veis el vídeo es un poquito corto, son 10 minutos creo que de vídeo de lo que enseño de ropa pero bueno, para que os hagáis un poco una idea y nada, como siempre antes de empezar el vídeo recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de junio que ya queda poquito y son 50 euritos en tarjeta regalo de Zara pero que la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex además esta tarjeta ya la podéis utilizar para las rebajas y para participar es súper facilito, tenéis que estar suscritas al canal por supuesto comentar todos los vídeos del mes de junio, en este caso porque estamos en junio y si queréis participar como dos veces en lugar de uno, o sea tener el doble de posibilidades si me seguís por Instagram participaréis dos veces, así que nada, mucha suerte dejo todo en la cajita de información, como siempre cualquier duda comentadme en comentarios y nada más, os dejo ya con el vídeo la primera sección que os enseño del corte inglés fue la de Tommy Hilfiger que lo primero que vi fue esta preciosa cabardina, que mirad que preciosidad por favor aunque estaba a más de 200 eurazos, o sea súper 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 cara pero tengo que decir que la calidad era bastante buena, la tela es súper suave tiene muy buena calidad y me gustó bastante tanto el color como la forma además como veis es súper 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 larga y no sé, el color, tanto todo, me gustó muchísimo y después os enseño esta de aquí, esta sudadera que estaba por 120 euros, o sea una pasada aunque mirad que color más bonito tiene este rosa, es precioso con el logo adelante no sé, me gustó mucho pero me parece un precio demasiado exorbitante que os parece a vosotras, aunque tengo que decir que la tela también súper 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 buena lo siguiente que os enseño es un vaquero que Alex tiene muchos de Tommy Hilfiger y tengo que decir que son bastante buenos y aguantan muy bien los lavados y este no tenía el precio pero suelen rondar también sobre los 120 o por ahí y este es bastante bonito, ¿qué os parece? y vamos con esta camisa que vale 80 euros, una camisa, sí, 80 euros, habéis oído bien y la verdad es que la tela también es bastante buenecilla, el color es súper bonito pero al final es una prenda básica que podéis encontrar en cualquier sitio, más barata y por aquí os enseño este vestido que este sí que me gustó un montón ya sabéis que a mí las rayas me chiflan, además tiene bolsillos así que para mí es ideal no es muy corto por lo tanto también es súper chulo y creo que para ahora, para verano tiene que quedar ideal, no lo siguiente, súper 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 bonito este me gustó un montón y estaba por 150 euros y mirad qué bonita esta camisa, esta es un 10 desde luego súper fina es una básica también en blanco, preciosa, tiene una tela súper agradable, súper suave me encantó el detalle de los botones también, súper súper chulo, tiene cuello en pico y no sé, me gustó entera, súper súper bonita y estaba por 100 euros después vi este vestido estilo polo que me encantó no tengo nada de este estilo y tengo que decir que me parecen súper cómodos sobre todo para el día a día, que al final es cuando más los solemos llevar y este estaba por 99,90 por 100 euros también pero es que me parece tan bonito y además también es súper 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 suavecito y el color también es ideal y como la camisa también tenéis estilo vestido que también está por 150 euros aunque tengo que decir que a mí por ejemplo me gusta más el estilo del otro vestido estilo polo, me gusta muchísimo más y este es estilo camisero, súper fluidito y bastante basiquito también para valer 150 euros lo siguiente que os enseño es este polo en blanco con el detalle del logo tanto en el pecho como en la manga y es basiquito en blanco con el logo en rosita, como veis está por 60 euros y ya os digo, las telas son bastante buenas y no sé, me gustó también bastante por aquí otro polo también en el mismo precio 60 euros con un poquito de logo también en el pecho y lo que me gustó este de aquí fue la parte de abajo que mirad qué bonito y tengo que decir que es súper suave y súper agradable al tacto me gustó muchísimo la tela y mirad qué preciosidad de blazer en rojo me encantó, es ideal, súper 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 bonita aunque ésta estaba por 230 euros, una burrada pero es que es tan ideal súper 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 bonita me encantó tanto los bolsillos como el detalle del cinturón en azul y blanco, no sé, me parece ideal y vamos con una camisa de rayas en verde y blanco que también es monísima y tengo que decir que la tela era súper suave y súper súper agradable y por aquí os enseño otro vestido que también me gustó un montón con florecitas blancas sobre el fondo azul es súper fluidito también y súper bonito la verdad es que me gustó un montón me encontré este pantalón deportivo que también me gustó un montón estaba por 120 euros y la verdad es que también la tela me encantó es también súper suavecita sé que lo digo mucho pero es que es súper suavecita y mirad qué buena pinta tiene, ¿no? me gustó muchísimo y por aquí os enseño otro vestidito que mirad qué color más bonito como veis el logo siempre está en algún sitio el pequeñito de la banderita y en este caso lo tiene en la manga también lo tiene también en el pecho y es que es ideal y después de Tommy pasamos a Kelvin Klein que lo primero que vi fue este vestido en negro bastante basiquito la tela no es que fuera lo mejor del mundo porque como veis es una tela elástica un poco transparentona y sin más y estaba por 170 euros o sea, no, desde luego que no luego vi este mono que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la tela es súper buena y no sé, los colores son ideales no me digáis que estos colores para verano no son preciosos porque lo son son súper súper bonitos y este estaba por 180 euros y vamos con uno de los vestidos que me recordaron un montón a Gloria de Modern Family no sé si os parece lo mismo o igual y es precioso súper bonito tiene un montón de detalles como podéis ver y este estaba un poco rebajado a 160 euros creo que este estilo tiene que quedar súper bien y sentar súper súper bien al cuerpo que os parece a vosotras y otro vestidito en naranja mirad qué preciosidad por favor me encantaron los volantes y todo en general también estaba por 180 euros pero tiene súper buena caída tiene doble forro y la tela en este caso por ejemplo sí que es bastante buenecilla por aquí os enseño una sudadera basiquita en marrón que estaba por 100 euros y bueno está sin más la tela también es bastante buenecilla como podéis ver brilla tiene estos botones detalles de los botones en la manga pero es bastante normalita nada del otro mundo y por aquí os enseño un vestido que este sí que me gustó un montón estaba también por 180 euros y me encantó el estampado que tiene es súper bonito y la combinación del rojo con el negro creo que queda estupenda otra sudadera más esta de aquí que es preciosa o sea mirad qué destellos tiene como de purpurina estaba por 120 euros eso sí pero es que es una monada esta sí que me fue como un flechazo me encantó y de Tommy pasamos a Armani y nos encontramos con los precios de por ejemplo 410 euros esta blusita camiseta o no sé cómo llamarlo o sea mirad esto por favor mirad esto 410 euros o sea se me quedó esta cara y quería salir corriendo pero bueno me quedé y os hice un poquito más de tour luego vi esta camiseta básica con el logo también de Armani que estaba por un poquito más de 100 euros y como veis esta por ejemplo la calidad de la tela es bastante buena pero al fin y al cabo es una camiseta por aquí tenéis otra camiseta más esta vez en negro con el logo en rosa que esta sí que me gustó bastante me parece muy mona aunque bueno ronda los mismos precios y vamos con un precioso vestido que costaba 360 euros bueno cuesta porque sigue en tienda y la verdad es que me gustó bastante tanto la combinación de los colores como la caída la cintura el escote en pico no sé me parece ideal es súper bonito y por aquí otro vestidito de Hugo Boss esta vez nos vamos a Hugo Boss el vestido estaba en 250 y mirad qué preciosidad por favor me encantó el degradado creo que está súper bien hecho de azul oscuro azul clarito no sé la verdad es que este vestido me enamoró y del mismo estilo tenéis también el jersey con el degradado de azul que la verdad es que esta tela o sea es una maravilla súper suavecita y súper agradable y el jersey estaba por 169 170 redondeando vamos por 5 céntimos y por aquí lo último que os enseño es un conjuntito precioso de falda también de Hugo Boss que mirad qué bonita en dos tonos diferentes me pareció ideal la verdad es súper 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 bonita y la falda estaba por 170 euros combina el blanco y el azul marino y no sé no lo había visto nunca en una falda de este estilo me parece súper buena combinación súper bonita y la blazer que estaba por 350 euros y es blanca directamente con los botones así cubiertos es súper bonita parece súper bien hecha y más le vale y no sé me gustó bastante el conjuntito por aquí os enseño cómo iba yo vestida al corte inglés fui con este conjuntito del Stradivarius que ya os he enseñado en algún que otro vídeo que la verdad es que me encanta y voy súper cómoda con él lo primero que me probé fue este vestido precioso precioso que la verdad es que me encantó cómo quedó puesto y también tengo que decir que es súper suave como veis tiene muy buen movimiento y no sé me gustó qué os parece a vosotras cómo me queda y después quería ver cómo quedaba este vestido negro precioso y tengo que decir que me cogí una talla muy grande porque no me di cuenta pero bueno de todas formas de la parte de arriba creo que queda bastante bien y así ajustadito os hacéis una idea de cómo sienta que creo que queda precioso mirad qué mangas más bonitas los fruncidos también son preciosos y no sé en mi talla seguramente hubiese lucido mucho mejor pero me parece ideal bueno qué os parece la verdad es que yo aluciné un poquito con los precios ya sabía que estas marcas iban a ser caras o más caras de lo que solemos ver aquí que solemos ver Zara, Stradivarius y esas cosas no quiero parecer una paleta ¿vale? o alguien que no sepa muy bien de la moda y tal no quiero que lo toméis así pero me parece un poco absurdo ciertos precios muchas veces yo creo que se paga más la marca de que estás pagando que compras una money de la prenda en sí porque como os digo o sea yo aluciné sobre todo con con la que valía 410 que era un cacho de tela y es que encima ni siquiera era algo impresionante es que era una blusita rayas normal y corriente o sea no era nada del otro mundo y la verdad es que no sé aluciné un poquito con los precios tengo que decir que yo sí que tengo alguna cosita de esos precios sobre todo en vaqueros ya sabéis que yo me gustan los de Levis y me merecen la pena comprarlos pero es que no sé algunas cosas se pasan de verdad bueno por lo menos hemos salido de los vídeos normales hemos visto otras cositas tengo que decir también que hay prendas que eran de muy buena calidad se veían muy buenas aunque para mí los precios pues yo esperaría rebajas también porque tampoco pagaría 150 euros por una sudadera me parece un poco absurdo sobre todo porque al final te la pones todos los días la vas a estropear la vas a manchar y te la puedes coger perfectamente del Zara con 40 euros que es que aún así me parece cara una sudadera por 40 euros del Zara me parece cara pero 150 ya es que es no sé un precio desorbitado o lo es por lo menos para mi bolsillo que es pequeñito y es de una persona normal y corriente así que bueno para el día en que sea millonaria que espero que sea pronto pues seguramente me gaste el dinero en ese tipo de cosas porque pues oye me gustan no sé no sé qué deciros pero bueno bueno pues eso que habéis visto las cosillas que hay espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado no os olvidéis de dejarme un comentario y ponerme pues eso vuestra impresión que os ha parecido y nosotras nos vemos en el vídeo del miércoles que va a ser el segundo vlog de la parte de las vacaciones como estuve una semana entera no quise juntarlo todo en un vídeo para que no se hiciera muy largo el primero que subí que subí el miércoles pasado son 30 minutos quedó muy chulo por si lo queréis ver pero son 30 minutos es bastante largo aunque bueno visto que yo luego le echo un ojo se pasa bastante rápido porque hicimos bastantes cositas pero imaginaros otros 4 días hubiese sido una hora igual de vídeo y es una burrada así que bueno lo he dividido en dos y así pues tenéis si lo queréis ver más cachitos más pequeñitos pues un poquito mejor y nada recordaros que tenemos el instagram activo por ahí os he subido un montón de fotos muy chulas que hice por el viaje así que si queréis echarme unos vistacillos duque está en la moda como el canal y también tenemos activo el tiktok que por ahí ya sabéis que subo todos los días vlogs cosas que hacemos en casa voy a ir subiendo más cositas así interesantes así que si me queréis seguir ahí lo tenéis también ahí además ya somos un montón de hecho somos más que aquí en youtube y nada más chicas que muchas gracias por estar siempre ahí por comentarme y ponerme cosas tan bonitas y eso es lo que os he dicho antes que nos vemos el miércoles en el vídeo del miércoles así que paséis una semana estupenda mientras tanto un beso adiós un beso un beso un beso